Chevrolet Colorado 2023 El nuevo Colorado tendrá cambios muy importantes para su próximo modelo global. Los ingenieros se concentraron en mejoras muy visibles e importantes para el Colorado, para poder así, escalar de nivel y ser más rival de lo que ya es. Rendimiento mejorado y tecnología nueva agrega también. Cada categoría se entrelaza en una línea optimizada construida alrededor de una configuración de cabina simple, y distancia entre ejes adecuada. La nueva línea Colorado 2023 incluye la Picard de trabajo, y los modelos, ya conocidos como LLT, Z71, ZR2 y Trail Boss. Por otra parte, la línea presenta tres posturas distintivas del chasis para optimizar las capacidades de cada modelo. Obteniendo todo lo dicho anteriormente, componen una gama más diversa de opciones adaptadas a las formas distintivas en que los clientes usaran sus Chevys colorados para el trabajo y las actividades aventureras. Todos los modelos están construidos sobre un nuevo chasis que le da a la Colorado 2023 una distancia entre ejes 3 pulgadas más larga. Un voladizo delantero acortado que contribuye a una postura más agresiva también mejora significativamente el ángulo de aproximación del pick-up. La versión Trail Boss cuenta con una suspensión elevada de 2 pulgadas y un chasis ancho que produce una mayor distancia al suelo y una vía delantera 3 pulgadas más ancha, para mejorar la capacidad de conducción todoterreno. En la cabina. Se ha mejorado y actualizado, ahora se ve más moderno y cuadrado un carácter de diseño propio de las pick-ups de gama alta, recientes. Combina refinamiento, funcionalidad con durabilidad y comodidad. La pantalla táctil de Infoentretenimiento a color estándar es de 11.3 pulgadas, de las más grandes en su clase, y está también la pantalla de instrumentos a color completamente digital estándar de 8 pulgadas, la primera del segmento, ambas personalizables. Las cuatro nuevas opciones de interior distintas cuentan con ventilaciones exteriores redondas deportivas, rodilleras envueltas y cosigas en las puertas y la consola central para modelos seleccionados, y costuras de contraste más aventureras. Para respaldar las mayores capacidades todoterreno y de remolque de la nueva Chevrolet Colorado, se ofrecen hasta 5 modos de conducción seleccionables, según el modelo. Cada uno está diseñado para diferentes condiciones de conducción y se puede acceder a ellos mediante una perilla ubicada en la consola central, a la izquierda del selector de marchas. El motor recibe varias mejoras en el año modelo 2023 para ayudar a optimizar el rendimiento y el refinamiento. Un motor turbo 2700, 4 cilindros y 235 caballos de potencia, es nuevo para Chevrolet Colorado e impulsa los 5 modelos con 3 variantes de potencia distintas que superan la potencia del modelo actual. Las otras versiones más potentes de este motor alcanzan fácilmente los 300 caballos de potencia. Llegan a los 310 caballos de potencia para ser exactos. Y 430 libras-pie de torque para la versión ZR2, con una capacidad de remolque de casi 8000 libras, una cifra increíblemente espectacular. Una transmisión automática de 8 velocidades de segunda generación complementa el nuevo motor, diseñado para ofrecer cambios más suaves y cambios descendentes más rápidos, para una sensación de mayor comodidad y potencia. El precio del nuevo Colorado comenzará de los 25500 dólares. Pero las versiones más equipadas serán las que superarán los 30.000 dólares.